¿Qué pensarían, señorías, si cualquiera de ustedes, si agentes de policía acompañados de las cámaras de las principales televisiones del país retransmitieran en directo su arresto? ¿Cómo se sentirían si les acusaran de pertenencia a banda armada, los detuvieran, los mantuvieran incomunicados durante cinco días, les bloquearan su patrimonio, los metieran en la cárcel por un periodo de hasta año y medio, por ser directivos del único periódico que entonces se publicaba en lengua vasca? Y que acabó cerrado sin juicio previo. Además, la mayoría de los detenidos han denunciado que fueron torturados, pero ¿qué les parecería que siete años después, y a pesar de que el fiscal pidiera el archivo del caso por falta de pruebas, estuvieran pendientes de juicio? ¿Qué les parece que haya otra parte del caso, la causa económica pendiente de otro juicio? Esta es la situación en la que viven diez personas, la mayoría de ellas periodistas, desde que en febrero del 2003 la Audiencia Nacional Española decidiese sin juicio previo cerrar el periódico de Gunkaria. Tras este recorrido, estas semanas tiene lugar un juicio que, dado el tiempo transcurrido y las circunstancias descritas, es cualquier cosa menos justo para los acusados sin derechos. Pani Margaret Auken.